Fuertes vientos que se produjeron el sábado afectaron embarcaciones y precarias construcciones a orillas de la Laguna de Sauce. Pobladores registraron los estragos que ocasionó en la infraestructura y el oleaje que se produjo. Ahí, cuando hay que cerrar la mano. ¡Gracias! Las calaminas y madera salieron volando tras el ventarrón que causó zozobra en pobladores de la zona y turistas. ¡No simp Cubanupol ¡Vamos alакavilandos! Sireا amigo, se trata del Señor que lleva tu pedazo. Gracias.